Hola, estimados amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de GroupC, Asesores Empresariales. Estamos de retorno para traerles un nuevo capítulo y en esta oportunidad les comentaremos que ya está disponible el link para la validación sobre el bono universal. Bien, entonces vamos a revisar la plataforma, comentarles cuáles son los medios de pago, si no está dentro de la base de datos, qué hacer al respecto, quiénes no acceden al bono universal. Son temas que vamos a tratar aquí en este capítulo para cada uno de ustedes. No sin antes enviarle un saludo cordial a nuestro amigo José Antonio Ayala. Un abrazo, mi estimado amigo, por ser fiel seguidor de nuestra plataforma y sobre todo por pertenecer a esta maravillosa comunidad. Un abrazo cordial de parte de nuestra firma de GroupC, Asesores Empresariales. Sin más, entonces vamos a revisar la plataforma respecto al bono universal. Ok, estimados amigos, entonces estamos aquí en la plataforma. Vamos a ingresar el DNI para la validación correspondiente, la fecha de emisión del DNI. Bien, y vamos a marcar aquí este, naturalmente que nos precisa para la validación de los datos. Aquí nos dice marcar los semáforos para pasar la validación de manera correcta. Muy bien, vamos a darle consultar para ver si esta persona ha sido beneficiada. Muy bien, como pueden observar, esta persona se encuentra dentro de la base de datos para ser beneficiado, que es por 760 del bono universal. Muy bien, ¿qué puede hacer esta persona? Tiene que validar sus datos para que pueda recibir el código de retiro utilizando una de las cinco modelos establecidas para el retiro. Muy bien, entonces ustedes lo que tienen que hacer es simplemente darle validar. Les llevará a una plataforma diferente para que validen la información, ya sea con preguntas secretas o a través del biométrico dactilar. Por ejemplo, si dan en preguntas secretas, les va a pedir aquí información de la madre, del padre y la fecha de nacimiento. Esa información es personal para cada uno de ustedes que tienen que hacerlo. Muy bien, pero también queríamos comentarles un punto importante. ¿Qué pasa si las personas no están dentro de esta base de datos, pero son personas vulnerables que necesitan el bono universal? De manera que hay una página que naturalmente va a salir o se va a habilitar en todo caso por 10 días para que puedan registrar la información correspondiente de cada persona. Ojo que esta información que van a ingresar tiene que ser real porque pueden ser posteriormente naturalmente validados y penalizados por información falsa que van a brindar a través de la plataforma. Hay que tener en cuenta este dato que es muy relevante. Muy bien, cuando nosotros vamos a la plataforma, por ejemplo, del registro nacional de hogares punto P que es la URL o el dominio, como lo quieran llamar. Entonces ustedes aquí, por ejemplo, ingresan el DNI. Supuestamente la persona, bueno, es hasta el momento lo que tenemos aquí para el tema, lo que corresponde la validación. De manera que tenemos un error, no nos deja pasar este filtro. Entonces aparentemente hace la validación, pero luego nos dice ha ocurrido un error o de lo contrario se te presenta una pantalla así en blanco que este es un error de conexión al servidor. De manera que entonces estimados amigos, de momento no se puede este tema, esperando que ya el día de mañana se pueda regularizar este error técnico a nivel de lo que corresponde a esta página para el registro. Muy bien, vamos a resolver unas dudas para cada uno de ustedes. ¿Quiénes son las personas que no acceden al bono universal? Por aquí les tenemos una relación. Las personas que no acceden son los que ya han recibido el bono Yo me quedo en casa independiente y el bono rural. Punto número dos, que ningún integrante del hogar se encuentra registrado en ninguna planilla del sector público privado, excepto los pensionistas y modalidad formativa. Entonces si usted te encuentras trabajando para el estado, te encuentras trabajando dentro de las empresas privadas, entonces no vas a estar dentro de lo que corresponde al bono universal. Tercer punto, que ningún integrante del hogar tenga un ingreso superior a 3.000 soles mensuales. De acuerdo con la información disponible de la superendencia de bancas seguros de las AFPs y la superendencia nacional de aduanas y la administración tributaria SUNAT. En este punto número tres, estimados amigos, vamos a comentarle algún punto importante también. Por ejemplo, si ustedes han retirado lo que corresponde al AFP y han tenido dentro de la banca o dentro del sistema financiero lo que corresponde al movimiento mayor a 3.000 soles, un miembro del hogar de la familia, entonces van a quedar excluidos de la base de datos lo que corresponde a este bono universal. Muy bien, queríamos hacerlo esa acotación, estimados amigos, para que tengan en cuenta. Ahora, ¿cuáles son las modalidades de cobro del bono universal? Punto importante para cada uno de ustedes. Tenemos cinco modalidades. Depósito en cuenta, Banco de la Nación y bancos privados. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si tú tienes una cuenta dentro del Banco de la Nación y obviamente los sistemas de validación que han hecho detectan que tienen una cuenta, entonces automáticamente te van a depositar a esa cuenta. O a través del aplicativo Tunki de Interbank, que naturalmente ya está disponible para este tipo de transacciones y lo que corresponde al pago en ventanilla a través del giro a nivel nacional. Y lo último es a través de la empresa de transporte de valores. ¿Para quiénes están dirigidos? Para aquellas personas que viven en el campo, donde obviamente no hay sistema financiero, estas empresas de transporte, camiones blindados van a tener que llegar hasta estos lugares más remotos. Muy bien, eso es lo que tenemos disponibles, estimados amigos, hasta la fecha. De manera que queríamos traerle esta información para cada uno de ustedes, que sean de utilidad y sobre todo puedan cobrar este bono de 760, que a muchas personas les hace falta este ingreso que naturalmente está dando el Estado por única vez. Estimado amigo, si tú eres nuevo aquí en el canal, por favor, suscríbete. De esa manera permanecerás informado de todos los materiales de actualidad que subimos en esta maravillosa comunidad de Groupsel Asesores Empresariales. Para mí ha sido un placer enorme estar aquí de retorno con este capítulo y nos encontramos en una próxima oportunidad.